Música ¿Qué tal mis amigos? Pokémon Danticos, ¿Cómo están? Yo soy Nipoqueros Traiéndoles un nuevo juego para el día de hoy Y la verdad es que es un juego que va a ser muy corto Tal vez tengamos un par de episodios de esto Pero es que lo que pasa es que es un demo Un demo de Pokémon EEP Como pueden ver que está hecho con la ayuda de Pokémon Essentials Y el autor es José Andy de Sago Vamos a estar probando este demo para él Aquí en vivo en el canal por primera vez junto a ustedes Y vamos directamente a apachurrarle a Starp Como él nos pide ahora mismo Pokémon EEP es Pokémon Escuela de Entrenadores Pokémon Lo que... repite dos veces la palabra Pokémon Ahora que me acabo de dar un poco de cuenta Estos son mensajes genéricos me parece de Pokémon Essentials Pero es la página que él administra de Pokémon en Facebook Si quieren visítenla contáctense con él Igual les voy a dejar un link abajo para que puedan pedirle el demo Y luego el juego completo seguramente Y bueno viene un juego ya pregrabado Con cero tiempo de juego supongo que de prueba Vamos a empezar el nuestro Vamos a empezar el nuestro Y como pueden ver ahí la información de Pokémon Essentials Y aparece el profesor Oak El profesor Oak aparece Nos pide disculpas por así no esperar Y nos da la bienvenida al mundo Pokémon como siempre No es el profesor Oak Es el profesor Palo de Tinte Que es un árbol regional No sé Supongo que de Centroamérica Que es de donde es José Me parece que es de El Salvador Algún vez hablé con él de El Salvador O de Guatemala Tal vez Bueno la verdad No quiero adivinar Pero vamos a seguir con esto El típico mensaje Obviamente esto es genérico Supongo que José No pudo haber cambiado mucho de esto Pero no todos sabemos Todo sobre los Pokémon aún Todavía hay muchos misterios por resolver Es por eso que estoy a los Pokémon Cuéntame algo sobre ti ¿Eres un chico o una chica? Somos un chico por... Y nos vamos a llamar Como ustedes ya sabrán Nos vamos a llamar Nipo Vamos a llamar Nipo Vamos a empezar esta aventura Que está a punto de comenzar Tal y como dijo el profesor Palo de Tinte Bueno empecemos en nuestro cuarto Y ahí vemos un Pokédex Podemos coger ese Pokédex Bien bueno Como es un demo Supongo que hay partes que se cortan O sea para poder acortar un poco esto Cogemos nuestro propio Pokédex Que ya estaba en nuestra casa Nuestra mamá nos entrega directamente el Pokégear Y los zapatos de correr Y podemos empezar a correr inmediatamente Me gusta mucho eso Me gusta mucho eso Vamos a saltar directamente a la acción Directamente a la acción José me explicó sobre estas 6 Pokébolas Que no debía toparlas Porque tienen Pokémon con niveles altos Y son solo con el motivo de... Para probar el juego A mí es entrenador Pero aún no he viajado a otros lugares Wow y miren esto Ahora mismo estoy grabando Son las 6 de la tarde Y el juego también Parece que se encuentra en un horario de atardecer Me gusta mucho eso Se puede notar eso Hace tiempo que no veo a un entrenador destacable Del pueblo King o Sol Y eso que he vivido muchos años No, o sea que tal vez seamos el primer entrenador Pokémon de aquí Ay, todas estas puertas están... Todas estas casas están cerradas Pero me gusta mucho el pueblo Tenemos un Pokémon también en nuestro primer pueblo No sé si esto se va a quedar así en la versión final Probablemente no, me imagino Tal vez esté aquí por ahora Temporalmente vamos a comprar unas pociones No, no vamos a comprar nada No vamos a comprar nada todavía Y José me dijo que por aquí había una... Bien, tal vez sea esta una Pokébola que contenía 10 Pokébolas Sí, bien Es esta Es esta Ah... Supongo que este es el laboratorio del profesor La verdad no nos ha dicho nada sobre si debemos venir acá O el juego va a empezar diferente Pero no Empezamos esto automático Y... Es el profesor Ouko sigue siendo el profesor Palo de Tinte Hola, escoge uno de estos raros Pokémon Directamente, directo a la acción Vamos a ver qué Pokémon son Tenemos Snivy Muy bien, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos aquí Cyndaquil Cyndaquil Me gusta mucho la idea de llevar a Cyndaquil y Piplop No, vamos a escoger a Cyndaquil Vamos a escoger... Y ahí... Ahí atrás hay otro Pokédex ¿Otro Pokédex? Le vamos a dar... Mi Cyndaquil siempre se van a llamar Sonic Así es que le vamos a dar ese nombre a Cyndaquil Muy bien, muy bien Esa es nuestra elección Perfecto Ah... ¿Qué hay algo más que nos diga el profesor Oak? Ah... Batalla con tu Pokémon para ser lo más fuerte Si es que me registran en tu Pokégear Puedes llamarme para que yo evalúe Qué tan completo está tu Pokédex Está bien, vamos a... Registrar el número del profesor Hay muchos letreros aquí colgados Pero... Ahí no podemos pasar para allá ¿Qué hay aquí? No, no hay nada Hay otro Pokédex Pero no lo podemos tomar No podemos tomar No vemos por ahora ningún rival Pero me gusta Me gusta No sé cuál será la idea final Si es que va a haber un rival o no O tal vez esto va por otro camino Pero sí me gustaría ver algo Sería muy original no tener un rival tan así Aunque se parecería un poco a Uranium Donde no tenemos un... Ah no, sí tenemos un... Un rival en Pokémon Uranium Y viene... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué hora empezamos esa pelea? Contra Relicant El peor Pokémon que podríamos querer pelear Relicant Defensa muy alta Y soporta por 4 al fuego me parece Porque es roca y agua O es tierra y agua No le hicimos One hit KO para nuestro Sonic Aparte de eso perdemos la conciencia Y este marinero nos roba 80 dólares 80 Pokédex 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 Como le quieran decir Y desmayados Nos despertamos en nuestra casa Como nuevos No quiero volver No quiero volver a pelear contra ese tipo Ni loco Vamos a ver ¿Qué más hay por acá arriba? ¿Qué más por...? Ese Relicant ¿Y en qué nivel estaba? Ni siquiera No sé qué pasó Ni siquiera sé que ahora empezamos a pelear Ni por qué empezamos a pelear Pero bueno Supongo que contra este Youngster Las cosas van a ser más sencillas Estamos empatados en niveles de 10 Y trae un Purloin Pueden ver ahí Ese Purloin es una imagen fija Es una imagen fija Y nosotros somos un Sprite Y José ya me advirtió de esto Que esto podría pasar Asistencia Wing Attack ¿Qué? Vamos a comprar pociones Vamos a comprar pociones Vamos a regresar a comprar pociones Me advirtió José que esto podría pasar Que algunos Pokémon tienen solamente una imagen fija Mientras que otros tienen un Sprite Pero está bien Está muy bien Starly Dios Tenemos algo para Si no vamos por un Crítico Vamos a perder Si no vamos por un Crítico Vamos a perder ¡No! 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 Segunda ¿Por qué? ¿Por qué? José ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto? Nunca Les juro Nunca Yo sé que no soy muy bueno Para pelear las batallas en vivo Lo que quiera Lo que ustedes me quieran decir Pero nunca había perdido Dos veces Antes de salir de mi pueblo En ningún juego En ningún juego me había pasado esto Vamos a comprar pociones Que parece que son demasiado necesarias Nos vamos a llevar Cinco Ya tenemos mucho menos dinero Del que teníamos Al principio teníamos Tres mil Pokélares Poké dólares Y hemos gastado ya la mitad En pociones Vamos a ver Que es lo que nos espera Aquí arriba Vamos a La revancha Necesitamos una revancha Inmediata Una revancha inmediata Contra este tipo Dios Un Starly Derrotó a nuestro Sonic No puede ser Vamos otra vez Contra este Purlón Vamos por un Ámbar Espero que otra vez A Tujit Que No, no No fue Tujit Que era la primera vez Y además no hemos subido Ningún nivel No hemos subido Ningún nivel Por ahora Asistencia Que va a sacar Tacleo Bueno No pasa nada No pasa nada Con esa asistencia Purlón Ojalá superamos Quick Attack Para evitarnos Ese pequeño daño extra Ese pequeño daño extra Y ahora Va a volver a salir Bien Subimos de nivel Eso es muy muy bueno Casi dos niveles Perfecto Sonic Vamos por un Ámbar Quick Attack Quick Attack De ese No Por lo menos Logramos el burn Vamos a ir por una Poción Vamos a ir por una Poción Vamos a ir Por nuestra Poción Para No perder Tres veces Antes de salir De nuestro pueblo Para no perder Tres veces Simplemente por Haber intentado Abandonar Nuestra madre Para buscar Nuestros sueños Ja Quick Attack Y bueno Y bueno Quiero aprovechar Este pequeño Espacio de tiempo Para contarles Sobre la liga Extraordinaria De No La liga De entrenadores Extraordinaria Que se va a estar dando En el canal Muy pronto Desde El próximo domingo Lo más probable El canal Se va a convertir Totalmente En un área De batalla Por Entrenadores Que vienen Desde México Hasta Argentina Hasta el sur De Argentina Y de Chile Van a representar A toda Latinoamérica Y van a estar Batiéndose En el duelo De ligas Más grande Que hayan visto Espero que les guste Mucho Porque es un proyecto Que vengo pensándolo Por mucho tiempo Y que al fin Se dio Y ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un Tenemos unas cuantas berries Tenemos ahora en berries Que nos van a servir Mucho Porque Parece que el nivel De Pokémon Es un poco alto ¿Qué otra berry? Tenemos El Aspire Berry Muy bien Pero esta parte Está en inglés Esta parte Está en inglés Y me parece que también La parte del Del Hub de batalla Está en inglés Vamos a coger Dos cherries berries Muy bien Nos van a servir En realidad Y creo que están aquí Para sustituir A los ítems Sobre todo en este demo Sospecho Sospecho mucho Que nos van a ayudar A sustituir Algunos Problemas Como parálisis Le vamos a entregar Una de estas A nuestro amigo Sonic Le vamos a dar Una a Oran Berry Para que no Para que no vuelva a caer No quiero que vuelva a caer No quiero volver a ese pueblo Tan pronto Y vamos a ir por Una poción más Porque la necesitamos Para nuestro Gran Gran No No es nuestro Gran amigo Todavía Es nuestro Nuevo amigo Sonic Vamos a ver Que Doble No no es doble Batalla Porque solo tenemos Un Pokémon Así es que vamos a pelear Por separado Contra Ernesto No sé si hubiéramos llegado Que esto es un demo Apenas es un demo Hull Sube sube su ataque Con que nos va a intentar Atacar ese Puyena Bueno Bueno Es un Tri Hit Keo Para ese Puyena Nuestro Con Sonic Creo que va a subir De nivel Ahora Excelente Sonic Muy bien Vamos a prender Quick Attack Obvio que le vamos a enseñar Quick Attack Nos va a servir Mucho Quick Attack En vez de Lir En lugar de Lir Perfecto Tal vez esto esté No sé si esto debería Cambiarse luego Rayos Perdí Nos dice Pero eso sí fue en español Perfecto Está en Dos Ah pensé que se iba a colgar Pensé que se iba a colgar El juego Pero no Parece que no soy La única que quiere pelear Contra ti Peleamos de enseguida Contra esta tipa No sé que tan bien Estaba Sonic De HP No me había fijado Pero creo que nunca llegó A comerse su Aranberry Bien No se comió nunca Su Aranberry Vamos a ir por un Ambar En el nivel 13 Con tres Skitty De nivel 10 Y logramos el burn En el primer turno Excelente Viene un Tail Whip Que yo creo que para el segundo turno Este Skitty Va a haber caído Gracias a ese burn Solo gracias al burn Obvio vamos por otro Ambar Obviamente que vamos Bien Pensé que se iba a quedar Un turno más Pensé que se hubiera quedado Y Pichu viene ahora Ah vamos por este Ambar Otra vez Vamos al spam De Ambar Vamos a spamear Ambar Hasta la muerte Espero que no nos paralicen Y que deseo el KO Bien Ah se come su Aranberry Bien Me gustó ese efecto De comer el Aranberry Se vio muy bien Pensé que no iba a ver Pensé que no iba a ver Pero es un detalle Muy Que puede pasar por alto A cualquiera Pero se ve bien Me gustó como se vea eso No subimos de nivel No subimos de nivel No importa Ah bien Continuamos con el juego Que nos van a decir Estos entrenadores Al menos Hice una amiga nueva Al menos Ah esto también Me advirtió un poco Puede haber por ahí Alguna falta ortográfica Pero que va a ser Corregida para la versión final Así es que Si es que ven algo Algo por ahí No se preocupen Que estoy seguro Que José sigue trabajando Muy duro Incluso ahora Que estoy grabando Este demo Un Pokémon abandonado Decía Quiere llevarlo bien Y es un Zorua Es un Zorua Que le vamos a poner Ahí recibí un Zoroark De un amigo Lo vamos a poner Igual que ese Zoroark Houdini Houdini Como el Zoroark Que me pasó ayer Danilo Un saludo Danilo si estás viendo esto Espero que te animes A participar también Espero que todos se animen Porque todos deberían darle Una oportunidad a este juego Se ve Muy Como es un demo Ando medio friqueado Porque podría Llegar cualquier rato Un freeze De la pantalla O un O colgarse Vamos por un Ambar Si obviamente Vamos por un Ambar Aunque debería haber salido Con Zorua Con Zorua Con Zorua Bite Está en nivel 9 Padra No me interesa Atraparla La verdad Tenemos a 2 Pokémon Y por ahora Es más que suficiente Y creo que Sonic Va a subir el nivel No subió Por poco No subió por poco Hay otra tipa Podemos continuar Este camino También por acá Ava Aviario Wow Aviario Aquí No 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 Ni siquiera Había ese entrenador Estaba totalmente Escondido Bird Keeper Eduardo Eduardo nos envía Su Tail Lo de nivel 11 Dios no quiero Volver a perder Por favor Solamente no quiero Volver a perder Bien Bien Viene un Growl Viene un Growl Cuanto daño Bien Es un 2Hit Que yo también Sonic sacando la cara Por el equipo Y el Focus De NGT No va a haber logrado Hacer nada Contra nosotros Y Sonic va a subir De nivel Excelente Excelente Sonic Alcansa el nivel 14 Y miren Su Special Attack Se ve muy bien Es Special Attack Viene Pidgey Ah y también nos da La opción De cambiar Pokémon Ahora mismo Obviamente vamos a salir Con Houdini Houdini contra Pidgey Esto es El Showdown De nivel 10 Contra Pidgey De nivel 12 No, 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 no No, no, no Vamos por una persecución Stop Que es un 4Hit Que yo probablemente Cuanto daño Creo que vamos a tener Que cambiar a Houdini Aquí Ghost Cuanto daño Nos va a hacer ese Ghost Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a forzar el cambio O vamos por Una poción Estoy seguro Que la cantidad De dinero Que tenemos Es limitada La verdad No quiero abusar De esto Pero me gustaría Mucho Que esta experiencia Vaya para Houdini Y vemos Cuanto daño Le hace con un Scratch Tal vez haga más daño No, le hace menos daño Menos daño Lo que Ah Otra poción O cambiamos Vamos a cambiar Vamos a cambiar El Pokémon Porque no quiero No No, 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 no Les juro que no quería Ah Houdini sale adelante Houdini sale adelante No sé por qué Espero subir un nivel Bien, Houdini Perfecto Houdini sube al nivel 11 Y Eduardo Se despide de nosotros Nos despedimos Con una victoria Y Sonic va a evolucionar Excelente Excelente evolución En el primer episodio Nivel 14 Creo que Creo que sí Normalmente evolucionan En el nivel 14 O es una evolución No estoy seguro Porque algunos Starters Sí evolucionan En el nivel 14 15 Pero no sé Si es el caso De Zinda Quill Pero ahora tenemos Nuestro Quillaba Que nos va a facilitar Mucho las cosas Perfecto Quillaba Vamos Muy bien Y vamos ya Como 15 minutos De grabación Me parece Ah Un pequeño freeze Un pequeño freeze Pero no pasó nada No fue nada más Que un pequeño freeze No sé hacia dónde Vamos para acá Tenemos que pelear Otra vez Ah Le vamos a dar A cada Pokémon Un Berry Sí Le vamos a dar A cada Pokémon Un Berry Un Berry A cada uno Uno para Houdini Y uno para Sonic Porque la verdad No quiero que me derroten Ahora Gif Ah Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Todo eso se ve Muy bien Ah Y vamos a recuperar A Houdini Vamos a recuperar A Houdini Con No No puedo recuperarlo Desde aquí Tengo que recuperarlo Desde el Bach Con una poción Y nos queda Apenas una poción Que un juego Empieza en un nivel Muy alto Pero me gusta Me gusta Porque le da Un poco más Un toque De originalidad Y también le da Un toque De dificultad Extra Un toque más De dificultad Vamos a pelear Contra Las María Que nos envía Su Lil Pop Vamos Sonic va a terminar Con este Lil Pop Estoy seguro Que su Ember Va a ser Súper poderoso Ahora que evolucionó Y aparte Recibe una quemadura No tiene oportunidad Contra Sonic Ese Byte Nos va a hacer La mitad de daño Aparte de eso Recibe un poco de daño Por el Burn No tiene oportunidad Contra nuestro Quilava 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 Como le quieran decir Muy bien Sonic Gana más Experiencia María va a enviar A Vido Y vamos a cambiar Por Houdini Vamos a salir Con Houdini Va a ganar Un poco más De experiencia Después de haber Derrotado Ese Pidgey De nivel 12 Vido De nivel 12 La verdad Es que ya no se ve No lo vemos Con tanto miedo El Pursuit Va a hacer más daño Bien Este tipo Va a empezar A subir su defensa Vido Fake Tears No Vamos por Otro Pursuit Que es un Wow Y aparte de eso Decide bajarnos Del ataque Sube su defensa Baja su ataque Espero que no tenga Ataques físicos Tal vez un Tacleo Pequeño Tacleo No Pero creo que estamos Ya yendo de uno por uno Así es que La verdad Va a ser la batalla Un poco larga Si estamos bajando De uno por uno Subes más Su defensa Vido La verdad No estás logrando Nada con esto No estás logrando Nada porque La derrota Te va a venir encima Si o si Tal vez ¿Qué Tanto daño Podemos sobrevivir Uno más Growl Bien Un crítico Un crítico Un Un Pursuit Crítico Un crítico Un crítico Crítico Dios Le hicimos tan poco daño Y tenemos que ir Ah se va a comer Bien Bien Vamos a sobrevivir Uno más Gracias a Solanberry Y vamos por Ah Vido Sigue subiendo Su defensa No 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 Odio este tipo De ataques Y esto es lo que odio De los De los Pokémon Tacleo Creo que aquí Vamos a ganar Por favor Que no sobreviva Con un LHP Que no sobreviva Bien Bien Houdini Logra salir adelante Con esta dura batalla Y sube de nivel No Apenas y no sube de nivel Pero ahora si hemos entrado Estamos muy cerca De cumplir los 20 minutos Y no los cumplimos ya De grabación Así es que vamos a salvar El juego aquí Vamos a salvar El juego aquí Y vamos a terminar Con esto Por el día de hoy Por favor no se queden Que muy pronto Va a venir la segunda parte De este demo Y probablemente la tercera No se que tan largo sea Pero se ve muy bien Y si les gusto También no olviden De dejar ese pulgar Hacia arriba Con su comentario Y en agradecimiento Felicitación O lo que le quieran decir A José Y a mi también Ya saben Yo siempre estoy dispuesto A escucharlos Todo lo que me tengan que decir Muchas gracias Por esas recomendaciones Sin más ni más Mis amigos Pokémonéticos Yo soy Nipokerus Me despido Hasta el próximo episodio Chao